Lanzamiento oficial, Tour de France en Argentina. Turismo Visión Argentina en la presentación Argentina by Le Tour de France, que se va a llevar a cabo en nuestro país entre el 7 y el 9 de octubre en las provincias de Mendoza y de San Juan. Muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por acompañarnos en esta reunión de trabajo, en esta presentación. Es una ocasión donde un evento deportivo tan importante como es la etapa argentina del Tour de France se disputarán las provincias de Mendoza y San Juan del 8 al 10 de octubre del corriente año. Esta competencia se lleva a cabo en dos bellos lugares como los que ofrecen estas provincias, conocidas entre otras cosas por su gran pasión por este deporte, justamente el ciclismo, de allí la elección. Es una competencia donde se va a poder disfrutar de los hermosos paisajes que brindan estos dos destinos turísticos nacionales ya que las rutas de la carrera por donde pasarán los competidores recorren y permiten descubrir las bellezas panorámicas que tiene tanto Mendoza como San Juan. Con los viñedos como protagonistas y la imponente cordillera de los Andes, como testigo privilegiado a lo largo de los dos días de la competencia, esta prueba ciclo deportiva en donde estimamos una participación de 3.000 ciclistas, tanto federados como no federados de todo el país y de la región, nos permitirá nuevamente sinergiar y unir el deporte con el turismo, como venimos trabajando desde este Ministerio con eventos que ustedes conocen como el Dakar o la Copa América, entre otros. Juntamente con la Secretaría de Deporte, cabe finalmente mencionar que no existe en la región una competencia ciclística de esta envergadura y es el deseo de este Ministerio trabajar para posicionar este evento en el calendario deportivo mundial. Para ello, continuamos trabajando en conjunto con la empresa ASO, creadora del Tour de France, además de haber sido también creadora del Rally Dakar automovilístico, para que esta competición tenga los estándares de calidad de un evento mundial. Yo quiero agradecer especialmente la participación y el compromiso de la Secretaría de Deportes, también afrontado por la Unión del Ciclismo de la Argentina y la Federación de Argentina del Ciclismo de Pista Ruta, y muy especialmente a los gobiernos de Mendoza y San Juan, por acompañarnos e incentivarnos a realizar esta competencia, encontrando en estas dos provincias también un aliado estratégico que nos permite y nos brinda todos los recursos y disposición para este óptimo desarrollo de este tipo de acontecimientos. Para nosotros, para el Ministerio, es un nuevo desafío, juntamente con los organismos de injerencia que nos van a apoyar, para que podamos seguir posicionando actividades deportivas. En este caso, es ciclística, es sana, es de ejercicio, es muy fuerte para la juventud, y por ello nos agrada muchísimo poder estar coorganizando junto a las provincias este evento. Los invito a todos los argentinos a que seamos buenos anfitriones, a que apoyemos este evento de manera tal de que lo podamos consolidar poco a poco dentro de los eventos, de las actividades deportivas que la Argentina ofrece a la región y al mundo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer profundamente al Ministro de Turismo de la Nación, compañero y amigo Enrique Meyer, a Leonardo, a todos quienes han venido trabajando en esto tan lindo como es el de empezar a incorporar en el calendario de nuestro país estos eventos programados que no solo tienen que ver con posibilidades de realizar y disfrutar del turismo, sino que lo va uniendo también con el deporte. Y a partir de esa unidad nos permite a provincias y a regiones como hoy, hoy le toca a San Juan y a Mendoza, poder hacer que nos conozcan no solo los que tienen la posibilidad de participar en estos eventos, sino lo que significa la inserción en el mundo a partir de eventos que siendo programados y de éxito, como ocurre justamente con el Tour de France, hoy nos da la posibilidad de tener una etapa en nuestra región. Obviamente que como mendocinos quiero transmitirles la inmensa felicidad que tenemos de que esta etapa argentina se pueda realizar en estas dos provincias, Mendoza y San Juan, que tienen en primer lugar una fuerte tradición en lo ciclístico, no en la magnitud de lo que será esta primera etapa, pero que si uno se imagina, tenemos eventos como la Vuelta Ciclística de Mendoza, la Vuelta Ciclística de San Juan, que hace que en nuestra gente exista tradición y pasión y por lo tanto que se disfrute, lo cual ya garantiza que todos aquellos extranjeros y aquellos argentinos que decidan ir a participar también en esta primera etapa, en esta etapa argentina, saben que van a tener asegurado un marco espectacular en cuanto a lo que significa, cómo la gente de nuestra región participa en forma activa y disfruta en sí de lo que significa una Vuelta Ciclística. Pero por otro lado, el hecho de lo que decía, unir deporte y unir el turismo, donde se va a poder disfrutar de la cordillera de los Andes, la posibilidad de disfrutar de nuestros viñedos, de poder recorrer los caminos del vino, tanto en Mendoza como también lo harán en San Juan, el hecho de poder llegar también a partes elevadas, porque en alguna etapa en Mendoza, en estos 125 kilómetros, van a partir de aproximadamente unos 675 metros sobre el nivel del mar, pero van a llegar a casi los 1.182 metros sobre el nivel del mar para luego también descender y pasar por lugares incluso donde va a valer la pena a lo largo de todo el trayecto ver cómo el esfuerzo del hombre ha ido transformando un desierto en un lugar agradable para la vida, que produce, e incluso cómo se ha podido transformar lugares que hasta hace no mucho tiempo era un basural, por así decirlo, y hoy poder disfrutar de un lugar espectacular como puede ser el Parque La Palmira, en un lugar del Departamento de General San Martín, en la zona este.